Bajando ya Vicencio por hermosa carretera Venía como a 120 y llegué a esta belleza Pasando por Fuente de Oro después de cruzar la vega Sembrada con arrozales y también con platanera Me encontré con mucha gente que bailaba de 60 En festival de verano con la música de anera El día primero de enero llega la mente fiestera A participar de en ciertos oleos, regates y peces En estos días de la noche usamos el agua fresca De majestuos, sol, garil, que baña toda la vega El blanco de lobo linda adornado con palmeras También invitan a dar con su alea de su entrega El agrega del agonazo con su bella transparencia Bordado de cerros verdes, el invitan con la selva El lindo pan y la paz desembota un cuerpo llena A unos 200 metros con sus aguas sabaneras Y ya en el atardecer, el malecón nos espera Con sus grandes escenarios y como el palco de una feira Para ver como en el agua, que toda aquí se refleja Con su juego de colores formando toda una fiesta Permítanles cuento, en los años 40 En la mar de la izquierda se inauguró una bodega Pa' comerciar pieles de animales de esta selva Que cuidos, aguaron y tigres y de danza sabera La familia Saén era la dueña de esta bodega Y por lo tanto la llamaron Puerto Saén de primera Luego aquí llenaron Don Pablo Emilio Tolera Puntaré mi pastorio y mi hijo Doña Elena Un puente a un alfasado de la sierra se lea Pa' comerca su poblado con toda su fértil desmedida Se hizo en tiempos modernos cuando acababan la guerra Puente de la libertad para esta tierra flanera Cuando Dios probó este mundo, sentó siempre en Puerto Ayer Con sus sábanas y cerros, sentó su fértil beca Por lo lindo de Paisal Lo llamaron compadrino de la viabilidad tan fuerte Con amor yo me lo envío, pues de pronto yo vuelva A disfrutar de su venga y de toda su vivienda